El ex sacerdote Mauricio Víquez podría pasar dos meses más en prisión preventiva. Así se dispuso en la solicitud de la Fiscalía Junta de Género, mientras que continúa también la investigación en su contra por los presuntos casos de abuso sexual contra un menor de edad. El juicio de este cura había sido anulado unas semanas atrás y se espera que se retome el 21 de marzo luego de su extradición desde México el sospechoso descuenta prisión preventiva desde mayo del año anterior.